Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar, de un momento. Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte. Si no es hoy mañana, tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme. Hay un secreto, de tu mirada y lo mío, un resentimiento, como un Daniel que me decía. Hay un secreto, de tu mirada y lo mío, un resentimiento, como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento. Tranquilito, confiando en lo que creo, tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente te pienso y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso, de una historia, de un recuerdo. Hay un secreto, de tu mirada y lo mío, un resentimiento, como un ángel que me decía. Hay un secreto, de tu mirada y lo mío, un resentimiento, como un ángel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí, tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que quepa por dentro, sin decir nada, haciéndolo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Mami, pero una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Tu pala sensual, así te quiero ver, quiero ver, juntitos solitos nos vamos a complacer. Pero una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Tu pala sensual, así te quiero ver, quiero ver, juntitos solitos nos vamos a complacer. El deseo es un secreto, de tu mirada y lo mío, un resentimiento, Como un ángel que me decía, es un secreto, pero ni nada ir a mí, aunque sentimiento, como un ángel que me decía. ¡Suscríbete al canal! 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 Un beso, que quiera satisfacerme, vas a querer tenerme, pero por el momento. Y yo, dime que tengo que hacer, como te hago entender, que yo te quiero comer. Y yo, dime que tengo que hacer, para hacerte entender, que yo te quiero comer. Según mi experiencia, te deja llevar por lo que piensas, pero contigo me llenes paciencia. Me gusta tu presencia, y tu corte de inescencia, por ti me convierto a tu creencia. Yo sé que tú quieres, y es por eso que me sientas. Deme las consecuencias, al deseo como demencia, resistencia. Tú peleando con tu conciencia, y yo por el momento sigo con mi insistencia. ¿Qué tal si esta noche, vamos a mi cama y fuérmame un derroche? Yo sé que a ti te gusta que te acosen, tú también quieres y no lo reconoces. ¿Qué tal si esta noche, vamos a mi cama y fuérmame un derroche? Yo sé que a ti te gusta que te acosen, tú también quieres y no lo reconoces. Y yo, dime que tengo que hacer, como te hago entender, que yo te quiero comer. Y yo, dime que tengo que hacer, para hacerte entender, que yo te quiero comer. Esto te voy a decir, si me preguntas de ti lo que me gusta más. No sabría por dónde empezar, lo que quiero es navegar en tu cuerpo más. Esta noche yo me porto mal, yo loco por tenerte en una habitación. Besándote y quitándote ese pantalón, que tal si me aprovecho de la situación. No pierdas más el tiempo, solo quiero conocerte, mientras te voy conociendo. Lo suficiente para hacer algo indecente, haré que sea cuestión de un beso. Que quieres satisfacerme, vas a querer tenerme, pero por el momento. Lo suficiente para hacer algo en toda la explicación. Ya no sabes cómo vas ärgu проект? Yo no quiero de dar una bandera. Bíjame un hit. Andi can the como B con la fe. It's just the way you got it. Y no comeréis. Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar, de un momento. Conozco tu debilidad, cómo hacer para envolverte. Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme. Tengo un secreto de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía. Tengo un secreto de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento. De una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento. Tranquilito confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente te pienso y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso. De una historia, de un recuerdo. Tengo un secreto de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía. Tengo un secreto de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí. Tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti. Cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que quepa por dentro. Sin decir nada, haciendo lo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento. Mami. Mami. Pero una Barbie, muñeca princesa. Y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel. Te quiero completa. Tu espalda sensual, así te quiero ver. Quiero ver. Juntitos, solitos, nos vamos a complacer. Pero una Barbie, muñeca princesa. Y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel. Te quiero completa. Tu espalda sensual, así te quiero ver. Te quiero ver. Juntitos, solitos, nos vamos a complacer. Es un secreto. Tengo un mirada y la mía, un presentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto. Tengo un mirada y la mía, un presentimiento. Como un ángel que me decía. Tengo un mirada. believers, tiento, no habla. Tengo un mirada y la mía ¡Suscríbete al canal! Tú sabes cuánto me gustaría Tocarte y poderme acercar Decirte todo lo que te haría Si solo te dejas llevar No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Haré que se cuestione un beso Que quieras satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Según mi experiencia Te dejas llevar por lo que piensas Pero contigo me llenes paciencia Me gusta tu presencia Y tu corte de enesencia Porque me convierto a tu creencia Yo sé que tú quieres Y es por eso que me tientas Y teme la consecuencia Al deseo como demencia Resistencia Tú peleando con tu conciencia Y yo por el momento Sigo con mi insistencia ¿Qué tal si esta noche Vamos a mi cama y fuérmame un derroche Yo sé que a ti te gusta que te acocen Tú también quieres y no lo reconoces ¿Qué tal si esta noche Vamos a mi cama y fuérmame un derroche Yo sé que a ti te gusta que te acocen Tú también quieres y no lo reconoces Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Esto te voy a decir Si me preguntas de ti lo que me gusta más No sabría por dónde empezar Lo que quiero es navegar en tu cuerpo más Esta noche yo me porto mal Yo loco por tenerte en una habitación Besándote y quitándote ese pantalón Que es el último provecho de la situación No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para ser largo y decente Dejaré que sea cuestión de un beso Que quieres satisfacerme Vas a querer tenerme Pero para el momento Pero para el momento N-I-C-K La industria Fino como el Haze Saga, Saga, White Black Oye, Ciego Que blabina, que blabina El Niki Jan con el plan B 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 El plan B con Niki Jan Ya tú sabes cómo va a seguir Mofi no comer Lace Será cuestión de tiempo Sentimiento Sentimiento De un lugar, de un momento Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no estoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hables Sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito, confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente te pienso Con el deseo, la alimento Yo sé que estamos cerca De que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto Un mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Hay un secreto Pero ni nada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto Que quema por dentro Sin decir nada Haciendo lo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami Mami Ver una Barbie Muñeca princesa Y no es de mater Pero eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel Te quiero completa Te parla sensual así Te quiero ver Quiero ver Juntito solito Nos vamos a complacer Ver una Barbie Muñeca princesa Y no es de mater Pero eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel Te quiero completa Te parla sensual así Te quiero ver Quiero ver Juntito solito Nos vamos a complacer Es un secreto Que conmigo da Y la mía Un resentimiento Como un ángel Que me decía Es un secreto Que conmigo da Y la mía Un resentimiento Como un ángel Que me decía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú sabes cuánto me gustaría Tocarte y poderme acercar Decirte todo lo que te haría Si solo te dejas llevar No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Dejaré que se cuestione un beso Que quiera satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer Para dejarte entender Para dejarte entender Que yo te quiero comer Según mi experiencia Te deja llevar por lo que piensas Pero contigo me llenes paciencia Me gusta tu presencia Y tú, por ti, tenes en esencia Por ti me convierto A tu creencia Yo sé que tú quieres Y es por eso que me sientas Temer las consecuencias Al deseo como demencia Resistencia Tú peleando con tu conciencia Y yo, por el momento Sigo con mi insistencia ¿Qué tal si esta noche? Vamos a mi cama Y fórmame un derroche Yo sé que a ti te gusta Que te acocen Tú también quieres Y no lo reconoces ¿Qué tal si esta noche? Vamos a mi cama Y fórmame un derroche Yo sé que a ti te gusta Que te acocen Tú también quieres Y no lo reconoces Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Esto te voy a decir Si me preguntan en ti Lo que me gusta más No sabría por dónde empezar Lo que quiero es navegar En tu cuerpo más Esta noche yo me voy a tomar Lo loco por tenerte en una habitación Besándote y quitándote ese pantalón Nunca parte y me aprovecho de la situación No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Haré que sea cuestión de un beso Que quieras satisfacerme Vas a querer tenerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Y yo, yo, yo L.I.C.K La industria ahí Fino como el Haze Salga, Salga, White, Black Oye, cielo Que flaminado, que flaminado Niki Jan con el plan B El Niki Jan con el plan B Copina Record El Nave con Niki Jan Ya tú sabes cómo va Seguimos fino como el Haze Será cuestión de tiempo Sentimiento De un lugar, de un momento Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no estoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme De un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un Daniel que me decía De un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un Daniel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente te pienso Y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca De que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Y cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto Que quema por dentro Sin decir nada Haciendo lo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami 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 Como un ángel que me decía que es un secreto, pero ni nada y no mea un presentimiento. Como un ángel que me decía. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video